de canastas ahora en el palau debajo del aro está ahí sharma intentando levantar esa bola consiga fin y no fortuna el valet gran canaria ese tipo de jones urna la asistencia para que la espalda vaya jugada show time es que no consiga notar rebote que para mendel el undécimo partido que puede ser histórico la asistencia y la canasta de canastas y en lube le dynba a beautiful pasen charma throws it down a stalu nie trafia jednak bergeens nie jest szansa tak jest ależ pięknie wykonuje 20 próbowa w tym sezonie 20 niecelna próba z dystansu mazurczaka a w kontrze start świetne 3 nie trafia zbiera metrę fortuna chance atlastar lax dosarmen atkos efektor valiuszman garuba solo en el triple prefieren o lanza el gorro de jos arma tremendo otro vete de aquí vamos a ver si puede ahí así el rivero entrar en juego mientras buscando esas salidas para benite que es especialista en rio de la san paolo burgos renfrow rivero rivero contra ellenga y contra sarma la falla el cubano que buen rebote de sajo pero ahí llega el tapón de ellos sarma 87,5 en tiros libres bien un gran porcentaje a ver salvo tapón tapón de sarma en este caso venía muy agresivo y se castigaron con esa falta se lo pensó en el aire el tapón ha entrado al partido también sarma y esa es su nota de monto ya ocho puntos en tres minutos cuando había anotado 12 en todo el primer cuarto mucho más facilidad rubén guerrero vaya gorro si no estaba defensa por parte de unicaja y el desacierto ofensivo del equipo de javi juárez que no está cómodo en el partido no está en este caso no está en esta casa dice sarma, va a tener que jugar grande hoy en día para proteger el rio para los visitantes para comenzar lúblin robo pero no está en este caso saca para para cuando chizan está calentito chizan pero esta la manda contra el hierro como la pelea y yo se arma y eso le permite haber hecho 6 tiros más que el real madrid Qué bien, Novak, pero bueno, el que mejor tira así estando solo. Bueno, bueno, bueno. ¿Desde dónde batió? Bueno, ahí está. Atacando Melo Trimble, que lanza de tres. Nada. ¡Oh, lo que intentaba ahí Sharma! Otro error por parte de Osmirraki, está solo. Eme ganó al Hierro, lo caza a Chitán, se la regala a Brindel, todavía tiene opción. Trimble y de... Sigue a Samar en este inicio del segundo cuarto. Trimble con la izquierda, no tenía espacio, se encontró prácticamente con el canto del tablero. Sigue a Samar, tampoco. Ahora quien hace daño en el rebote ofensivo es Urbas Buenlabrada. A ver, Juan, Kawan, Chitán, lanza de tres, falla. Rebote para Sharma, falta personal. Será su próximo rival, tipo muy duro, el que tiene el bala de Francanaria, lo que acaba de fallar debajo del aro ahí, Sharma. Consigue su propio Jenkins, el lanzamiento. Como si fuera un tiro libre, Jenkins no anota, el palmeo tampoco de Balvin, el rebote para Sharma. Le queda todavía tiempo. Jugada de... De tres puntos. Falla, saco, prácticamente debajo del aro, Sharma en el rebote. Para los blancos, parcial demoledor de... 22-0. La tiene Samar para Josh Sharma. Buen tiro. La moderna estadística avanzada desde... ...de flexions, no, de... Sí. De balones que llegan a tocar del rival, aunque no concluyan en una recuperación. Es el... ...wagi. Co tu se dzieje? Łączyński, Dorsey Walker, teraz czysta pozycja, do rzutu za trzy, ale podłuje. Sharma. Progress, takie nowe odkrycie w energobasket lidze. Bovko le djuje po kaze, bovko le djuje po kaze, bovko le djuje, bovko le djuje w ataku pozycyjne, a teraz trudne zutu za czwarty. Sí, generalmente. ...wagane 9 minutitos, pero... ...dándole mucha confianza, saliendo de títula. El aliú para Josh Sharma. Hacia el Rivero. Lanza de tres el cubano, la falla, rebote, Obi, y me gana. Trimble. Poniendo Rizmo. ¡Gol! 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 Corriendo contra... ...ataca en Melo Trimble. Con dos y medio para llegar al final del tercer cuarto. ¡Ooooh! ¡Kanas, tonne! ¡Buen! Miał duży problem... ...z tak zwaną obroną contain, czyli właśnie z obroną, kiedy zawodnik wysoki zostaje pod koszem. Trimble, tam... Trimble. 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 Tenemos dos victorias y una derrota por los pelos en el Palau. ¡Barnado! ¡Barnado! ¡Nabraó mu piłkę Armani Moore y son punty. Deja lesz go... ...telerollan... ...to...